Al finalizar la reunión con las principales autoridades provinciales, en donde también participaron algunos regidores, los rostros de los transportistas al salir del municipio lucían un buen semblante, lo que hacía precisar de que fue exitosa esta reunión. Algunos alcances nos dio el regidor Crisanto Guamanjerí. Todo muy bien, hay un acuerdo de fútbol motocicleta, vamos a conciliar con todos ellos para que su normal trabajo. Más que todo ellos le piden seguridad, más que todo la seguridad de los señores transportistas, la seguridad que acá hoy ya está muy delicado y que el comandante ya explicó las cosas, las va a seguir tomando, trabajando. Para el juez ya un acuerdo, para el juez otra reunión, ya sí, va ordenadamente para el juez. La seguridad más que todo, la seguridad y la informidad de algunos paraderos. El modo de trabajo a la policía no le gusta ni a los componentes de la seguridad que guardan. Una reunión favorable, calificaron a algunos de los presentes en esta reunión, manifestando que lo primordial que solicitaron fue mayor seguridad. Excelente, excelente, tenemos buenas alternativas, buenas palabras del, como se llama, del gerente municipal. Y hemos estado con el de transporte también. ¿El alcalde no se lo ha encontrado? No, no se encuentra, luego él ya aportará lo que hemos acordado. ¿Quién más estuvieron en esta reunión? El gerente de transporte, el gerente municipal y el teniente alcalde. Un dirigente transportista manifestó que el hecho de sufrir constantes asaltos a las unidades, estos hechos fue a que los impulsó a realizar este paro de transportes. Había una balacera en Chancay con relación a una extorsión, entonces eso nos preocupa porque las autoridades están inertes, no hacen nada, los comités de estrategia no planifican nada, la policía está dormida, usted va a la salida tanto de Guaral como de Lima, hay carros policías, pero están durmiendo las policías. Lo que queremos es más eficacia. ¿Por qué? Porque esta delincuencia va a crecer tanto que esto va a parecer un segundo trujillo, ¿no? Están robando todas las semanas los carros y están extorsionando. Si efectivamente no hacen denuncia es por el temor que le quemen sus carros, pero ya estamos cansados, estamos cansados de que la delincuencia siga creciendo y las autoridades nada. Se ha denunciado que hay unos policías que están involucrados, yo desconozco, pero están denunciando a algunos transportistas que ha habido... ¿Cuál es el aporte de parte de la municipalidad? Que ponga más trabajo preventivo, las cámaras, las cámaras de seguridad. Posteriormente los transportistas se marcharon del centro de Guaral con sus respectivas unidades, dejando libres las principales vías de acceso a Guaral, en donde posteriormente se normalizó el libre tránsito de vehículos. ¡Gracias!